alerta soplan vientos entre rusia y eeuu ayúdame con tu comentario muchas gracias mis amigos les contamos que el vocero del departamento de estado de eeuu informó que la comisión asesora bilateral se reunirá próximamente sin dar más detalles sobre la fecha o el lugar de la reunión eeuu y rusia han acordado reanudar al fin las reuniones en el marco del tratado de reducción de armas desintegradoras nuevo estar que ha estado en pausa desde antes de la ocupación rusa de ucrania y agregó el vocero nos hemos enfocado en la reducción de riesgos en estas conversaciones pero que hemos sido muy intencionales al ver que la capacidad de nuestros dos países para intercambiar mensajes y dialogar no se haya atrofiado el nuevo comienzo limita el lanzamiento de ojivas estratégicas desintegradoras de eeuu y rusia y el uso de cohetes y bombarderos terrestres y submarinos rusia suspendió en agosto la cooperación con las inspecciones en virtud del tratado culpando a las restricciones de viaje impuestas por washington y sus aliados por la ocupación de ucrania en febrero pero dijo que seguía comprometida con el cumplimiento de las disposiciones del tratado las conversaciones ya no serán en suiza muy posiblemente estas conversaciones podría tener lugar en oriente medio añadiendo que moscú ya no veía a suiza el lugar tradicional como suficientemente neutral después de que impusiera sanciones a rusia por ucrania asimismo fuentes cercanas al asunto han indicado que las conversaciones entre rusia y eeuu podrían producirse en la capital de egipto el cairo dado que suiza podría provocar rechazo en el entorno ruso ya que el país se ha unido a las sanciones contra moscú por su ocupación a ucrania washington y moscú anunciaron en febrero de 2021 la entrada en vigor de la prórroga de cinco años de dicho tratado con el objetivo de fortalecer la seguridad nacional de ambos países y asegurar los límites verificables sobre las armas desintegradoras intercontinentales washington señaló que rusia debe demostrar que está lista para reanudar el trabajo sobre el control de armas desintegradoras con eeuu y puso el foco en china ya que el gigante asiático también tiene la responsabilidad de reducir errores de cálculo y tú cuéntame qué opinas al respecto